Hace unos minutos, el candidato del Partido de Acción Nacional a presidente municipal de Tepic, Amado Rubio Castañeda, ante notario público, firmó los compromisos que durante su campaña adquirió con las familias tepicenses. Este evento se llevó a cabo en la notaría pública número 18, cuyo titular es el abogado Ramón Toriz Arias, y el inmueble se localiza por la calle Morelos, casi esquina con P. Sánchez. Ahí, el aspirante de la alcaldía de Tepic dijo que una de las razones que lo motivaron a firmar este compromiso fue el pueblo que está cansado de tantas mentiras. En la entrevista, Amado Rubio dijo... Este ha sido un compromiso que se adquirió en el proceso de la campaña. Con insistencia, algunos grupos de la sociedad han venido precisamente insistiendo en que para dar cumplimiento y para dar seguridad a que se van a cumplir dichas promesas, sugirieron que hiciéramos esta firma de las propuestas ante un notario público. Por eso, en este momento estamos aquí, porque hemos, además de haber empeñado nuestra palabra, ahora signamos ese compromiso. Antes, el candidato recordó que existen varios grupos políticos que colocaron en tela de juicio sus promesas de campaña. Algunos grupos que pudieron poner en duda nuestras propuestas, por eso estamos haciendo esto. Es un compromiso que tomamos en serio para Tepic y tomamos en serio ante la gente. Los compromisos establecidos entre Amado Rubio y el pueblo de Tepic, de acuerdo a lo declarado por el notario público número 18, son los siguientes. Primero, un gobierno honesto y completo para todos, en el cual estará la honestidad, cumplimiento y entrega con integridad de la sociedad de manera permanente. Atención especial a grupos vulnerables con apoyos sociales y capacitación para el autoempleo. Obra pública que realmente requieran las colonias y las localidades con transparencia y con supervisión directa de la gente. Los esfuerzos necesarios para lograr la seguridad ciudadana y la paz social. Conjuntar un cuerpo de seguridad municipal digno y profesionalmente preparado. Encabezar la coordinación entre todas las fuerzas de seguridad que concurran en nuestro municipio. Tres, apoyar a la ciudadanía con eficiencia y calidad. Tres, impulsar directamente un mejor nivel de ingresos de población. Buscar el éxito económico de los negocios y comercios. Apoyo a los ciudadanos con proyectos productivos en el campo y la ciudad. Organización y asesoría permanente a productores del medio rural, sectores agropecuario, pesquero, forestal, agroindustrial y turismo alternativo. Caminos a cacosechas, bordos, represas y demás infraestructura de apoyo a la producción. Cuatro, otorgar los servicios públicos con calidad y eficiencia. Agua potable con suficiencia para todos. Rescate y ampliación del sistema del alcantarillado de la ciudad de Tepico. Recolección de basura con la frecuencia y oportunidad que se necesita. Y por último, alumbrado público responsablemente atendido. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Gracias, Gustavos. Muy bien. Gracias.